Vamos a poner a la tele el canal y verlo. Hola yo soy Adrián, y yo soy mam, que vamos a presentar un trabajo de la cacería. La cacería, la cacería tiene el cérdico. Uno, hay que tener paciencia. Dos, hay que tener buena puntería. Y hay que saber diferenciar los animales, porque todos los animales no se pueden cazar. Y si va a traer uno que no se puede cazar y lo ve la policía, te pueden multar. Estos son algunas clases de pájaros que se pueden cazar. Los solzales, las perdices, los tordos, las tórtolas, las palomas, las aves frías y los patos, son algunas de las aves que se pueden cazar. Los pájaros que no se deben cazar, los que no se deben cazar son las perlitas, los koalas, los verdones, los hogueros y la urata. Los hogueros se pueden cazar, pero no muertos. Porque se pueden cazar con una trampa que se hace, que se vende la red, y lo pueden cazar para el picante, porque el pato es muy bien. ¿Dónde se puede cazar? Pues, algunas veces cuando tú vas por la carretera, que hay campo, muchas veces a lo mejor alguno de vosotros ha encontrado esta señal. Y esta señal significa que es un gólogo donde se puede cazar. Y esta señal, en cambio, es que no se puede cazar. Que hay un sitio donde hay animales, pero no se puede cazar. ¿Has hecho algunas clases de escopeta? Hay muchas clases distintas. Porque alguno, por ejemplo aquí, tiene un nuevo sitio donde sale la bala, y aquí tiene un sitio donde sale la bala, pero es más gordo. Y eso es así. ¡Gracias! Gracias.